¡Ey modo gente! ¿Tenéis? Soy MrKanoDiez y estamos por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente quería traeros un vídeo pues más No tanto que fuese una partida mía Sino vamos a ver algún vídeo en reacción de los mejores bugs O de algunas cosillas He encontrado un vídeo bastante interesante Donde pone que hay una final de hexagonia con 41 personas Así que bueno, vamos a ver este vídeo Y quiero enseñaroslo porque yo ya vi una vez un vídeo sobre esto Y sigo diciendo que todavía puede pasar este bug, ¿vale? Ahora lo veréis, es increíble En plan, si me pasa esto, la verdad es que me vuelvo loco Y nada, vamos a ver el vídeo y a ver que tal gente Si queréis más vídeos reaccionando a otras cosillas y tal Ponedme en los comentarios con que ustedes que reaccionara Y pues nada, reaccionaremos a eso Y si dejáis muchos likes, pues haré aún más vídeos de esta forma Así que nada gente, nos vemos ahora Ojo Chubiers, primera persona por aquí Chubiers, persona con 1247 wins Eh, bro, espero que Voy a fijar un poquito esto Eh, se acaba de salvar con el tronco ese Que yo he llegado a morir unas cuantas veces con eso Pero si se ha eliminado O sea, te imaginas No sé si me ha llegado a pasar esto alguna vez En plan de celebrarlo en plan a full No te puedo creer lo que le acaba de pasar a ese hombre Literalmente está Literalmente está diciendo Eh, me voy a Fortnite No te puedo creer Nah, está diciendo que vais a instalar el Fall Guys 100% Ojo, tenemos la hexagonia de 41 Es la hexagonia de 41, están todo bugueados Mira los cuerpos Es mírate eso gente Mírate esta locura, tío Hay mucha gente que no sabe Cómo hacer para que Se pueda jugar a esta A este modo Y Eh Es bastante sencillo Pero tienes que tener suerte O sea, tienes que tocarte Parejas perfectas Y en las parejas perfectas Que queden 41, 42 o 43 personas Si quedan esas personas en parejas perfectas Cuando termine la ronda Hay una posibilidad De que pueda tocar esto O sea, me parece una locura, eh Ojo, ganar la partida A ver, 33 34, 35 Queda uno No la pierdas Se ha quedado arriba, tío Hola, tío Es que en verdad Si te quedas arriba en este modo Con tanta gente Es súper fácil ganar Porque yo qué sé Estás abajo en plan ¿Sabes? No puedes hacer nada Pero si estás arriba con un montón de cosas Vale, 15, 17 Se va a quedar fuera seguro, ¿no? En plan Cuando Por esperar No te puedo creer No te puedo creer Eso le pasa Eso se llama karma Pero con todas las letras Estas salvadas son una locura Estas ya hemos visto muchísimas Estas Yo creo que esto es más suerte Que otra cosa, ¿no? En plan, amor Que te tiras Sin saber nada Vale Aquí seguramente trolee, ¿no? El tío Y se caigan todos ¿Vale? No te puedo creer Lo que El tío ha ido A la que era correcta Y como estaba todo el mundo En otras Se ha cambiado No te puedo creer Ay, Dios Vale Hostia Ah, que se sale del campo Literalmente Esto, gente Es cuando En clase En el En la hora del patio Colaban la pelota Y tenía que ir siempre El portero a por ella Eh... Ay, Dios mío Vale, a ver Qué le pasa a este hombre ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Me ha encantado En plan Lo rápido que se sale ¡Mira, mira, mira! ¡Bro! Mira la rapidez que se sale de la partida Antes de morir Mirad, mírate eso ¡Pa, pa, pa! ¡Ay, Dios! Nada, ¿qué dices? Nada, no te creo No te creo ¿Qué es esto, tío? Nada, es que Estoy viendo ¡Pero cállate! Que le ha dado Le ha dado como cuatro pinchos, tío ¿Pero qué dices? Vale, se agarra Se cae Vale No te puedo creer Que salga al principio, tío Hostia, hay que ser desgraciado, eh ¡Ay, Dios! Ojalá salga volando la bola, por favor ¡No te puedo creer! ¡Qué guapo! ¿Cómo la...? Espérate, quiero hacer esto en un vídeo Vale, salta Vale, salta Eh, me parece increíble Quiero hacer eso ¿Sabéis la de formas de buguear la bola? Madre mía, pero Locura, eh Vale Eh ¿Cómo? ¿Clasificados? 0 de 42 Pero si son muñecos ¿Qué es esto? Eh ¿Qué estoy viendo, tío? Eso es lo que están diciendo Y todavía están perdiendo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué diablos? ¿Dónde vas? ¿Qué están haciendo, tío? Y se va a quedar fuera No te puedo creer Sí, el camino está hecho, tío ¡Ojo, Richard! Vale, no está hecho, no está hecho Vale Tengo que decir que las cuentas de vídeos estos y tal ¿Sabes? Suben muchas veces Tiempo récord que literalmente no son récord ni nada ¡Wall récord, chavales! Vale, 20, 21 ¿Cuántos son con eso? Creo que son 23 o 24 Creo si no me equivoco ¿Alguien lo puede mirar? 26, 27 Creo que están 23 o 24, creo El récord ahora Yo me hice creo que 25, 26 No me acuerdo Pero se puede mejorar muchísimo ¡Ojo, otro récord! Vamos a ver qué tiempo se hace Es que lo veis como No está haciendo para nada récord Va súper lento Es un poco random Esto yo creo que es un poco para rellenar los vídeos Y llegar a los 8 minutos ¿Cómo sabe el dueño de esta cuenta? Luego ve si se va a hacer 8 minutos, tío Demasiado texto 40 segundos, tío Pero Vale Se la va a pasar entero, ¿no? Flying Está volando, tío Es que no voy a tener más suerte, tío ¡Buah! Esta prueba cuando pasa esto, tío El otro día lo hice en streaming Lo hice en streaming Y creo que se fijaron 11 o algo así Y yo me quedé fuera, tío Me acuerdo Ay, Dios mío Madre mía, la matanza, tío Encima lo mejor de esto Es que la gente que llega a la final Los 5 primeros A lo mejor no son ni buenos, ¿sabes? Porque esta prueba, al fin y al cabo Es una prueba súper random, ¿sabes? Va a salir un huevo volando, ¿no? Seguramente Ah Lol Hostia F F F que flipa Eh Tocho, ¿eh? Si se cae por ahí, ahora pilla... Ahí está Pilla checkpoint y se sale delante Hostia, ¿es tocho eso? Podríamos probar eso, hacerlo en directo A ver si funciona En plan, si podemos hacerlo siempre, ¿sabes? Venga, los dos para... ¿Cómo? Eso es por warro Oh, oh, no, 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 no No, 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 no Hola, 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 hola De lo que se ha salvado, tío Ah, le ha pasado el bug de... Que mierda de bug, tío Le ha pasado un bug que es una mierda En plan, cuando se presiona más de una... Más de una casilla, es una basura X, I got X X's died X's died R2, R2 Or hold L2 Is it different buttons for everybody? Everybody's saying different buttons Try L2 and R2 L2, D2 Oh, wait, hold on He said, use your arms Use your arms Heath, use your arms Oh, hold on Oh, right trigger No, why didn't anybody say right trigger? They did It was just a bunch of different Vale Eh, este salió antes, ¿no? No me te puedo creer Eh, mira el animal eco probando esto Tocho, eh Tocho esto Tenéis un vídeo esto de yo haciéndolo Y haciendo el truco este de salir más delante Es tocho esto Es una locura Ahora te tiras por aquí y ves el checkpoint Que locura, que locura Madre mía, lo van a tirar entre los tres ¿Qué es esto? Lol, y se cae el Sonic Oh, my God ¿Qué? ¿Cómo ha saltado ahí? What the fuck? ¿Cómo ha saltado ahí, tío? Eh, que falso, tío Que juego más falso, tío Esa es una locura esto Vale, ok Hola, qué guapo, tío O sea, qué guapo, tío Eso O sea, es raro que no lo se haya pasado Ninguna No te puedo creer Ah, vale, ha ganado Ha ganado La da el tío ¿Sabe que se la lleva al palo? Espérate que como remonten los azules Me parto Van a remontar Mira, está cayendo la bola Está cayendo No te puedo creer Madre mía, tío No te puedo creer Gana él, ¿no? Sí, sí que gana De esta forma No ganamos muchas veces Nosotros Sí, sí, sí Buena Vale Siguiente Va a coger la cola En el último segundo Se viene Se viene Es imposible Si no tiene cola No, no ¿Cómo? Pero si no ha cogido cola, ¿no? ¿Qué? Pero, espérate, espérate Pero si no ha pillado cola, ¿no? ¿O sí? Ah, sí La pillé como tarde, ¿no? En plan La ha cogido primero Y luego se la coge la cola Muy raro, tío Hostia 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 Esto es lo malo De estas pruebas Cuando va detrás Esto Juego El récord de la perindola Vamos a ver lo que hace Vamos a ver Vamos a ver lo que hace En verdad Yo qué sé Va, bro En plan Solo con los palos Yendo hacia delante Ya de esto, ¿no? En plan Por ejemplo El Frankfurt ese Ya va mucho mejor ¿Sabes? Que este A ver Si no sabes subir El Frankfurt Es otra cosa, ¿no? Pero Bueno, a ver Es un intento sin atajos Sin nada Sin más Mucho texto Mucho tiempo Está por fuera El mapa de las colas What the fuck, tío Este hombre Esto a lo mejor Es un book antiguo Esto, ¿eh? Porque al principio Sí que podía salirte Pero ahora no conozco Ninguna forma De salirse del mapa aquí A ver qué pasa Hostia Vaya lagazo, tío Lo saca del mapa Y reaparece arriba ¿Puede ser? Reparece ¿Se ha quedado volando? Y gana No te puedo creer Lo que acaba de hacer Este hombre Nah, estoy flipando Estoy flipando Time for watching Gracias De nada, hombre No te preocupes Bueno, nada, gente Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Que se merece mucho Y nos vemos en otro vídeo Más Estos días estoy de vacación Así que estaré No habrá streaming Pero Tener vídeos por aquí Por YouTube Que vaya muy bien, gente Suscribiros al canal Que queda poco mal millón Nos vemos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.